Ahora hablamos de dos incendios que se registraron en varios puntos de Guayaquil, en los que se presentaron importantes pérdidas materiales. Personal del cuerpo de bomberos controló las llamas y evitó que los flagelos se extiendan a inmuebles aledaños. La mañana empezaba de manera poco usual en las calles 21 y Febrescordero, suburbio de Guayaquil. Un inmueble de la zona corría el riesgo de incendiarse por completo. Y esto no se dio debido a que los vecinos del sector, al igual que los bomberos, actuaron de forma rápida para poder sofocar las llamas. Solo me gritaron ya que hay un incendio en el taller donde están tus hijas y yo lo que he venido es corriendo nada más. Y solo el señor es que se ha quemado la cara nada más. ¿Y el señor qué papel cumple? Sí, él es mecánico automotriz. Dentro de la casa, en donde se dio todo, el paso de las llamas dejó destrucción y angustia. Dijeron los habitantes del sitio que en el lugar funcionaba un taller automotriz. Y mientras se realizaban las reparaciones a un vehículo, fue que se presentó el fuego. El maestro, el dueño del taller estaba soldando. Por lo que yo sé, lo que estaba soldando ahí adentro. Y estaba manipulando ese trabajo de suelda. Y por producto de una chispa de la suelda, fue que se produjo el incendio. Los integrantes de la casaca roja pudieron controlar el suceso rápidamente. De ahí, las evaluaciones de lo perdido. Era llegar, esto estaba totalmente prendido. En el interior, se trata de un taller mecánico. En el que el propietario, por querer ayudar, salió con pequeñas quemaduras. Pero ya está siendo atendido al momento por nuestro personal de ambulancia, de paramédicos. Aseguran que aún se deben hacer las investigaciones para determinar qué fue lo que ocurrió. Se contaminó en el interior un carro, como usted ve, y todo lo que es en el interior del taller. ¿No se registran víctimas mortales? No, no, ninguna. Solamente lo que es con pequeñas quemaduras, el dueño del taller. Y en otro sitio, un video por parte de uno de los habitantes del sector de Mapasingue... ...loquera captar los momentos en que otro incendio se suscita en la zona. Informó Julio César Saúl. Bueno, la policía logró la captura.